Estoy muy contento con el recibimiento. Esto es un mimo para nuestros adultos mayores. Hemos tenido siempre contacto con cada uno de ellos en forma individual, en cada centro de jubilados, desde el momento que llegué a la ANSES y luego como intendente. Y la verdad que uno se llena de mucha energía, con todas las cosas que nos pasan como distrito, como municipio. La fuerza de nuestro adulto mayor está intacta. El amor es muy fuerte, con lo cual estamos muy, pero muy felices que esto sea un mimo para todos nosotros. Yo creo, soy una persona que creo mucho en Dios y sé que todo lo que uno da al corazón, todo vuelve. Y lo que hemos sembrado con cada uno de ellos hace muchísimo tiempo, este es el resultado. Que quizás no nos habíamos tan seguido ahora con la responsabilidad que tenemos como intendente, pero el amor está intacto. Con lo cual, contento y feliz, hay más de 50 centros de jubilados, más de 600 jubilados, con lo cual estamos muy, muy, muy contentos. Y bueno, con mucha sorpresa, con muchos artistas. Y ahora seguramente vamos a bailar todos juntos. La verdad que me pone muy feliz porque no tiene nada que ver con lo que dicen las redes o las páginas estas que arman por el Facebook. Y sí es cierto que hay reclamos, pero también es cierto que hay un acompañamiento muy fuerte. Con lo cual, es algo que sinceramente me llena de orgullo, me da más energía, me llena el corazón. Y creo que nos da mucha más fuerza para poder seguir al condicionado moreno y el cuidado entre todos, por sobre todas las cosas. Es la primera vez que vengo, pero la verdad que está hermosa. Sí, hermosa, sí, sí, ya la vez pasada hicieron el desayuno, también lo vi por Facebook. Sí, me parece bien que estén al lado de los abuelos. Sí, o sea, el centro de jubilados es eso. Contención, nos reunimos, tomamos mate, charlamos. Hay muchos abuelos que están solos y hay algunos que sufren depresión. Y los abuelos generalmente son depresivos. Yo no, gracias a Dios, pero le quiero decir que juntarse, charlar, pasar un rato lindo, eso nos distrae y le hace bien. Bien, a toda la teleaudiencia, la verdad que hoy hemos festejado un día espectacular con toda la gente mayor de aquí, de Moreno. Un placer inmenso gracias a Walter, a Romina, a toda la gente linda de Moreno por haberme recibido. Hemos pasado una tarde espectacular. Agradezco esta oportunidad que me dan de saludarlos a todos ustedes y desde ya, desearles a todos una feliz Navidad y un bonito año nuevo para ustedes, de parte de Mario Luis y toda su banda. ¡Gracias! ¡Gracias!